Además de la cochinita pibil, uno de los platillos característicos de la cocina yucateca es el relleno negro, un singular platillo hecho a base de chiles, especias, aves, carne de res y por supuesto el tradicional but, que le dará mucho sabor a nuestro guiso. En esta ocasión acudimos al municipio de Junucmá para conocer a Doña Guinelia, una mujer que por décadas ha preparado este singular platillo. A nosotros nos sale mucho mejor así quemar el chile, nosotros le damos el sabor a la especie que lleva y todo eso, porque después de quemar el chile se le agregan las especies, ajo y se muele con ello. Aquí además de ponerle mucho amor, el proceso es totalmente artesanal, y lo digo así porque para elaborarlo se necesita el recado negro, un recado que le dará el sabor y color a nuestro guiso. Aquí este recado se hace desde cero, así que el hombre de la casa, Don Tines, será el encargado de ir a la milpa para poner a tostar en el comal los chiles, y así obtengan este color oscuro que le dará también un singular gusto a nuestro plato. Cuando se quema no se quemó muy bien, sale bien picoso, pero cuando se quema a su punto también le baja el picoso. Doña Guinelia también nos comentó que este platillo arrastra algunos mitos y leyendas, como por ejemplo que se debe servir en funerales para llevarse los pecados del difunto, así como también que no se puede dar este platillo en las bodas, ya que será un mal augurio para las parejas. Si quieres disfrutar del tradicional relleno negro de Junukma, te invito a que conozcas la cocina de Doña Guinelia en estas vacaciones. Te dejo la ubicación en nuestros comentarios.